Te quisiera decir lo que siento en mí si tú no estás Ya no sé respirar, ya no puedo escapar de mi adicción Imagino un solo instante sin tenerte y sé que es mejor morir Soy como un adicto que no tiene control, estoy cayendo una y mil veces Vivo en un abismo entre el cielo y el dolor, rogando que tu amor me vivere Ya no puedo salir, me olvidé de reír, me olvidé de Dios Las ventanas no están, solo tengo la mitad de mi corazón Mi vida ya no importa, tan solo lucho por tu amor Soy como un adicto que no tiene control, estoy cayendo una y mil veces Vivo en un abismo entre el cielo y el dolor, rogando que tu amor me libere Cada vez que estás sin mí, todo vuelve a ser feliz y tan mágico Pero en esta realidad, da lo mismo despertar que morir mi amor Que morir mi amor 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 Soy como un adicto, soy como un adicto y no quiero Soy como un adicto, no quiero, no quiero, no quiero Soy como un adicto, no puedo respirar Vivo en un abismo entre el cielo y el dolor Rodando que todo me libere, libere, libere Soy como un adicto, soy como un adicto, soy como un adicto La 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 ¡Suscríbete al canal! Te quisiera decir lo que siento en mí si tú no estás Ya no sé respirar, ya no puedo escapar de mi adicción No, no, imagino un solo instante sin tener ti sé que es mejor morir Soy como un adicto que no tiene control, estoy cayendo una y mil veces Vivo en un abismo entre el cielo y el dolor, rogando que tu amor me liberé Ya no puedo salir, me olvidé de reír, me olvidé de Dios Las ventanas no están, solo tengo la mitad de mi corazón Mi vida ya no importa, tan solo lucho por tu amor Soy como un adicto que no tiene control